Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde le va? Tomado de la mano con Jesús yo voy Le sigo como oveja que encontró al pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy ¿A dónde le va? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta santa eucaristía por el eterno descanso de Víctor Julio Parra Flores, Germinal Surana, Hermes Giovanni Ortiz Bovio, Raúl Quintero, Eudes Contreras, María de Contreras, Victoria Pérez, María Cecilia Sánchez Rendiles, Teófilo Zambrano, Félix Zambrano. Por la salud de Jesús Peña, Juana Sánchez, Dalia Peña, Andrea Peña y por todos aquellos hermanos quienes están postrados en una cama, quienes han pedido también de nuestra oración, así como por todas y cada una de nuestras intenciones. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conceda a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado, alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios, dirigíos a José y haced lo que él les diga. Cuando el hambre cubrió toda la tierra, José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre por todo Egipto. Y de todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Israel fueron, entre otros, a comprar grano, pues había hambre en Canam. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron, pues, los hermanos de José y se postraron ante él. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no los dio a conocer, sino que les habló duramente. ¿De dónde vienen? Contestaron. De la tierra de Canaán a comprar provisiones. Y los hizo detener durante tres días. Al tercer día les dijo, Yo temo a Dios, por eso harán lo siguiente, y salvarán la vida. Si son gente honrada, uno de ustedes quedará aquí encarcelado, y los demás irán a llevar víveres a sus familias hambrientas. Después, me traerán al hermano menor. Así probaremos que han dicho la verdad y no morirán. Ellos aceptaron y decían, Estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Cuando le veíamos suplicarnos angustiado, y no le hicimos caso. Por eso, nos sucede esta desgracia. Intervino Rubén diciendo, ¿No le decía yo? No pequen contra el muchacho, y no me hicieron caso. Ahora nos piden cuentas de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado un intérprete. Él se retiró, lloró, y después volvió con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Fanático y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce, los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaría, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nos encontramos en este miércoles de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, hemos escuchado un episodio en el libro del Génesis. La mayoría de nosotros conocemos la historia. Cómo José fue vendido por sus hermanos y cómo José, a través de ese temor que él tenía a Dios, de esa confianza plena que él tenía en Dios, fue creciendo, fue venciendo todas las dificultades y obstáculos del camino y a su vez también alcanzó un puesto importante en Egipto. Ciertamente, después de pasar por dificultades, por problemas que surgieron en el caminar, José toma un puesto importante los pueblos cercanos a Egipto, los pueblos de alrededor, comenzaron a pasar hambre y todos acudían a donde estaba José. José los atendía y ciertamente también se acercaron a él sus hermanos quienes le habían vendido. y vemos claramente cómo la misericordia de Dios, cómo el amor y el perdón es más grande que todo aquello que nos pueda pasar en la vida. De esas traiciones, de esos fracasos, de esas caídas, José ayudado por la gracia de Dios acude, ayuda, tiende la mano a sus hermanos y vemos claramente cómo el Señor de los males saca bienes. La misericordia de Dios en este pasaje del libro del Génesis, la historia de José. José reconoció a sus hermanos. José atendió a esa necesidad que estaban pasando sus hermanos y su familia y su amor y su misericordia y el temor hacia Dios lo ayudó también a reconocer en ellos que estaba Dios, que en ellos está Dios y muchas veces a nosotros en el camino de la vida nos pasan también dificultades, obstáculos, caídas. Hay hermanos nuestros que tal vez nos han hecho daño, nos han traicionado, nos han hecho caer pero que el amor y la misericordia de Dios nos permite reflexionar, recapacitar y perdonar a esos hermanos siempre ayudados con la oración, siempre con ese amor y esa misericordia que viene de Dios así como lo aclamamos en el Salmo que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor es eterna. La misericordia de Dios es tan grande que ha dejado unos sacramentos, unos sacramentos que nos permiten acercarnos a Dios, unos sacramentos que nos permiten a nosotros recobrar nuevamente la gracia perdida por el pecado. Y hoy en el Evangelio Mateo nos presenta como Jesús fue llamando a sus apóstoles, a sus discípulos, lo fue llamando a cada uno por su nombre, y llamó a doce, a doce hombres para que fueran sus apóstoles, con sus debilidades, con sus fortalezas, con sus capacidades. Él ciertamente no llamó a los capacitados, sino capacitó a los que Él llamó y les dio autoridad. El Evangelio nos dice que les dio autoridad para expulsar demonios, para curar enfermedades y dolencias, y los llamó ciertamente para enviarlos, los envía, anunciar la buena nueva, anunciar su palabra, darlo a conocer a los demás, dar a conocer a Dios. y los mandó también a anunciar que el reino de los cielos está cerca y para todos, sin excepción alguna. El reino de los cielos es para todos, la salvación es para todos, la palabra de Dios es para todos, no es sólo para un grupo. no es sólo para una persona. El amor de Dios es tan grande que alcanza a toda la humanidad. Y ejemplo claro lo tenemos en la pasión. Cómo Dios envía a su Hijo para la salvación del mundo. Y Jesús murió por todos. por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de la humanidad. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo para agradarle a Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para seguir extendiendo el reino de los cielos? ¿Qué estoy haciendo yo como cristiano, como católico, para dar a conocer a Jesús? Que Dios, nuestro Padre, ese Padre bueno, ese Padre misericordioso, cada día nos siga dando esas fuerzas, ese aliento, esas ganas de seguir adelante, de seguir anunciando que el reino de los cielos está cerca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por intercesión de todos los santos presentamos a Dios nuestras peticiones. Por la Iglesia Universal, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, por el recién consagrado Obispo Gonzalo Antiveros, por todos los sacerdotes, para que siendo fieles y perseverantes, en ese llamado que hemos recibido de Dios, de anunciar, de llevar la buena nueva a todo el mundo, sigamos también dando a conocer la gracia que viene de Dios, roguemos al Señor. Pidamos por la salud de todas las personas que están enfermas, por aquellos que han pedido de nuestra oración, para que tú Señor, que eres el dueño de la vida, que eres el camino, la verdad, pase sanando sus enfermedades, aliviando sus dolencias, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, los que hemos encomendado el inicio de esta celebración, los que han partido el encuentro con el Señor en el transcurso de estos días, para que tu Señor les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Por todas las personas que se dedican a la misión de evangelizar, a la misión evangelizadora, a la cual también todos estamos llamados, para que cada día podamos anunciar, para que cada día podamos dar a conocer a ese Dios que es misericordioso, roguemos al Señor. Por todas las familias del mundo, por todos los esposos, los matrimonios, para que cada día siendo fieles a esa misión que han recibido, puedan seguir enseñando a sus hijos el gran amor de Dios las virtudes humanas y cristianas, roguemos al Señor. Pedamos también por todos aquellos quienes en este día celebran la vida, para que agradeciendo a Dios ese regalo tan hermoso de la vida, podamos también administrarlo de la mejor manera y poder transmitir que Dios es un Dios de amor roguemos al Señor. Todos y cada uno de nosotros quienes participamos de esta celebración tenemos una intención particular, tenemos una súplica que colocar en manos de Dios. Roguemos al Señor. Escucha Padre de bondad la súplica que te presentamos, acoge a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. En torno a la mesa del Señor los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno Sus miradas se posan en Él que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana y les dijo comande este pan es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención y les dijo comande este pan es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh dios que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza recibe santifica las ofrendas de tus fieles como bendijiste la de abel para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios te damos gracias padre fiel y lleno de ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro señor y nuestro hermano él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos para con los pequeños y los pecadores él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor como un padre siente ternura por sus hijos así tú sientes ternura por tus fieles por eso te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad proclamando el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su de su gloria hosana hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el te rogamos pues padre todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomo pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomo el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclame el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu hijo y renuévanos a todos a su imagen derrama tu bendición abundante sobre el papa francisco y sobre nuestro obispo mario su obispo auxiliar juan alberto que todos los miembros de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al evangelio que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo víctor julio germinal hermes raúl eudes maría de contreras victoria maría cecilia teófilo feliz y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios su esposo san josé los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén antes de participar en el banquete de la eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuve el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios quien quita quien borra los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y no soy digno de que entres en mi casa ahí en la eucaristía está tu presencia señor oh ahí en la eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo tu cuerpo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo vivo Cristo tu sangre me da vida 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 Señor mi da vida mi da vida tu cuerpo vivo Cristo tu sangre me da vida Señor me da vida me da vida me da vida me da vida oremos Alimentado Señor con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Colocamos también en manos de la Santísima Virgen María todas nuestras intenciones, todas nuestras súplicas, para que ella interceda ante su Hijo por todos y cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor.